Hola qué tal cómo estáis en el vídeo de hoy quería hablar sobre el gran poder que tenemos nada más nacer que se llama el libre albedrío el poder de escoger de elegir de discernir hoy es domingo es día de votaciones aquí en cataluña y bueno tenemos no la obligación porque también podemos decidir que no que no queremos votar pero estaría muy bien de votar una cosa u otra de decir lo nuestro es decir lo que pensamos y de cambiar el mundo todos juntos en este vídeo quería explicar qué hago yo personalmente cuando no sé qué decidir entonces os daré seis consejos o seis cosas que hago si os inspira o sirve pues genial de todas maneras he hecho un trabajito sobre mis reflexiones sobre lo que la importancia que tiene el elegir el poder de la decisión nacimos en este paraíso de posibilidades y con la gracia divina se nos concedió un don muy valorado llamado el libre albedrío desde bien pequeños nuestros padres la educación en las escuelas la cultura del país en que vivimos la política las religiones y una interminable lista de influencias nos orientan y moldean sutilmente para que todos sepamos tomar buenas decisiones pero en realidad cuáles son las buenas decisiones para quién y para qué las decisiones buenas según algunos entendidos son las que encajan dentro de un sistema algunos la denominan matrix este sistema se encarga de tener todo bajo control por un fin común según explican imagina esta escena como si de un ajedrez se tratase cada pieza de este juego la componemos cada uno de nosotros cada día jugamos nuestro rol elegido pero cuando nos encasillamos jugando siempre la misma jugada con la misma armadura con las mismas herramientas y con el mismo escudo los que manejan las piezas de este tablero mágico les es mucho más fácil garantizar el buen funcionamiento de esta cuadrada y bicolor matrix la paradoja en este juego es que el continuo movimiento de piezas provoca nuevos cambios de paradigma y lo que hoy es una pieza considerada débil o vulnerable puede convertirse con unión de otras en una fuerza insuperable ante cualquier forma de juego nadie tiene poder y poder la tenemos todos eligiendo decidiendo moviéndonos utilizando el don del libre albedrío desde que nos levantamos por la mañana hasta soñando por la noche lo pasamos decidiendo escogiendo aplicando esta agotadora práctica con el fin de construir nuestra evolución en la vida porque todo lo que decidimos y hacemos afecta directamente a nuestra vida e incluso a la de los demás empezamos el día decidiendo cosas banales como por ejemplo la ropa que nos ponemos otras más profundas como la actitud y la filosofía ante nuestra vida escogemos nuestros deberes, nuestras obligaciones y dependiendo del transcurso de nuestra vida escogemos nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro marido u esposa y en diferentes etapas diferentes tipos de amigos decidimos también si comer más sano o menos decidimos si cuidarnos practicando deporte o descuidándonos incrustándonos en el sofá delante de la tele escogemos emplear bien el tiempo o quizás deslocharlo sin más pasando a términos sociales está por supuesto la reina del sistema donde todo se une pero también se para la democracia la democracia nos permite a cada ciudadano votar a un color u otro muchas veces nos sentimos confundidos, desconfiados por la indignación por aguantar descaradas manipulaciones, cortinas de humo y juegos sucios pero aún así tenemos esa responsabilidad la de escoger, la de decidir afrontar el gran dilema de cada uno de cada momento y en cada lugar porque juntos lo podemos solucionar en algunas elecciones me ha pasado que no tenía muy claro quién a quién votar hasta última hora en decisión la reina de las mayorías silenciosas me atacó si yo supiera cuál es la mejor opción si yo supiera el color político que trae mejor legado para los que me preceden si supiera distinguir lo verdadero de lo falso realmente es una tarea compleja porque todo es verdad y también es mentira escuchas a un político que tiene razón escuchas al contrario y también tiene sus razones lo que sí veo claro es que entre ellos nos manipulan con sus mejores y peores armas utilizan potentes herramientas sinotizadoras entre promesas y estrategias con tal de vendernos muchas veces grandes cortinas de humo en vez de un futuro brillante como me gustaría tener la seguridad de un collero cuando distingue con claridad cuando una piedra es un diamante o cuando es pura bisutería sé que hay muchas personas confusas en diferentes momentos de la vida a la hora de escoger a la hora de votar a un partido a otro cualquier dilema que se plantea en la vida he estado pensando y buscando pequeñas cosas que pueden ayudar ante la indecisión hoy las comparto contigo a veces yo lo aplico y no me va mal quizás os pueda parecer un poco raro pero si os sirve te inspira puedes utilizarlo número uno escúchate a ti mismo única y exclusivamente por lo tanto busca un momento un lugar donde estés única y exclusivamente contigo y tuyo interior quizás en la cama medítalo con la almohada ¿te escuchas? ¿qué te dices? ¿qué opinas? una u otra cosa deja hablar a tuyo interior ese que está tan adentro que apenas oyes número dos verse a sí mismo con lo escogido pregúntate y visualízate ¿me favorece esta nueva situación? ¿cómo me veo con esta nueva situación? ¿qué actitud física muestro? ¿me veo seguro? ¿me veo confiado? tres sentirse a sí mismo pregúntate y visualízate ¿qué sensación tengo tras haber decidido? ¿he sido fiel a mis ideas? ¿qué sentimientos me mueven dentro de mí? ¿he escogido lo coherente a lo que pienso? ¿me siento contento? ¿feliz? o quizás todo lo contrario cuatro deja a un lado y despéndete de miedos, resentimientos, depresiones y culpabilidades deja las opiniones y los ruidos de los demás, de los iluminados o los que están frustrados deja el lastre de la no aceptación por el quiero y opino cinco responsabilízate sé consecuente y actúa con valentía y seis simplemente déjate fluir déjate llevar por tu propio instinto por tu yo interior ese es el que dice siempre tu verdad el que deberías escoger el que deberías votar el que deberías elegir haz caso a tu voz limpia, cristalina y pura que viene de la piedra más preciosa tu diamante tu yo interior discernir escoger decidir son poderes muy valiosos para ser ignorados no dejes que decir a los demás toma la iniciativa escoge y no te paralices utiliza el poder de decidir esa capacidad para evaluar la calidad de nuestras elecciones decisiones y acciones la balanza equilibra justamente la decisión tomada entre la cabeza la razón los sentimientos y el amor y nada más espero que os haya gustado este vídeo que elijáis escoger un like que dejéis fluir este vídeo por todas las redes sociales con vuestros amigos y que si os suscribís me escogéis y si os suscribís para que cada semana veáis mis vídeos pues yo encantadísima y para mí es todo un honor que haya personas que les gusten mis trabajos pues nada si queréis también ver mi blog chara mate blog spot ahí escribo las reflexiones que hago también en vídeo pues nada más nos vemos en el próximo vídeo y hasta siempre